Jajajajaja 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 Hola Hola, vengo a flotar Jajajajaja ¿Con eso querían hacer un video? ¿A qué? Este es mi video Aplausos 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 Vamos a entrar Si porque tienes que ir Di algo Mariano Jale de cámara Que vendido esto Es de boca La boronca La boronca Hola a ti Bueno, me encantó que hayan venido Basta, basta Les mando saludos Hola, yo soy Lucas La verdad que Hola, ¿cómo les va? Yo soy Mariano. ¿Todo bien? Hola, vengo a flotar. La verdad que ha sido una hemorragia de placer de haberla conocido. A ver, la hemorragia. Me revuelco en el colchote de la alegría. Y bueno, qué sé yo, espero que la próxima vez haya sexo. Mi rocan troll. Un poco más de sexo. ¿Quién es sexo? Espero que entregues con tanta alegría como entregaste esa vez. Espero que, bueno, Ana, entregue. Y qué sé yo, espero que la próxima sea, no de A3, sino de A4. ¿La próxima entregas a domicilio? Esto es mentira, yo no entregué nada. Que la próxima seamos de todos. Sí, no a cinco nada más como ayer. Esta rica parte. Bueno, chao. Los vemos. No, basta, no vamos a hacer chao. Tenemos que esperar dos horas ahora. Bueno, chao. Sí, bueno. Bueno, chao. Bueno, chao. Qué lindos, chicos. Beso. Besen un besito. Bueno, este... Un saludo para todas tus amigas. Espero que tuve una pare... una parestesia. Un saludo. Un momento, ¿qué es esto? Estamos, estamos. Estamos acá. ¿Qué se ve? ¿Qué estás diciendo, Mariano? Que se le vea todo. Ah, bueno. Que no se le ve nada. Bueno, chicos. Un gusto.